Que tengo mis pendientes, que hago nuevo a buscarlo Hay en mi pueblo y su rancho, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los ranchos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchacho Y no he sabido alejarme Me gustan las oleaderas Las carreras de caballo Me gusta usarte a parreras y darle rienda a mi vallo Así me cita una ranchera, por Dios Santos que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios te he amado Y así he pasado los años, y el tiempo no guarda nada De aquellos campos extraños, vuelve mi vida cambiada Ya no me achacan más daño, porque soy de la guardada No lo guardo de mi vallo, una montura plateada Y en ella siempre he llevado, una treinta y ocho cuadra Y se debo montar a caballo, como antes yo me paseaba ¡Conociera! 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 ¡Conociera!